¡Hola! ¡Hola Salo! ¡No te compres! ¿Está bien? Te queremos saludar y decirte que pasé una linda noche y ahora te queremos regalar hacerte una canción que tal vez conoces. Espero que te guste. Son más admite. Son más admite en el día de hoy. Son menos dejaremos que podr+. Son más admite en el día de hoy. Mostrante esa canción que te gusta. Te queremos saludar y al día de hoy. E sidebite en el día de hoy. Son más amores son muy, porque seguirle con連is不 $ po de plaza. Son más amores son muy, porqueIR mal. Son amazing, así ac chancellor se lo safe. Son más albo muse maravilla. Y si no como si Mi amorLE Y no soy de un poco el día Y no soy de un poco Que sé que no Que seas de un poco Que ves a un poco Que sucede Que se va a llegar Y no sé que no Bueno, ¿seno? Este fue un regalito Porque no podemos estar ahí Y te deseamos lo mejor Ya somos una princesa Y en esta nueva etapa de tu vida Te deseamos lo mejor Que Dios te bendiga mucho Que Él pueda guiarte en todo tiempo Y te quedamos mucho Hola, saludos, feliz cumple Espero que lo estés pasando bien Y te mandamos un saludo de acá A la familia de Córdoba, de guerra Y bueno, que la pases bien Salo, ya estás grande Te queremos decir un muy feliz cumpleaños Que te esperamos aquí en Córdoba Con todas las ganas Con todo Te amamos Salo Y nada, seguid disfrutando de la noche ¡Pante agua! ¡Com bourbon ya está! ¡Com bourbon ya está! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! ¡Gracias!